El hospital general Gómez Maza cuenta ya con resonancia magnética nuclear que tuvo un costo de 40 millones de pesos. Esto permite un diagnóstico preciso y manejo terapéutico de mayor efectividad. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas lo puso en marcha. El mandatario resaltó que el aprovechamiento de los recursos públicos han permitido sacar adelante lo más importante de Chiapas, la salud. Todo puede esperar, menos la salud. Tenemos que estar con mucha responsabilidad viendo qué se requiere para que incluyamos a todos sin ninguna discriminación. Nos hemos fijado la meta de privilegiar la salud, aseguró. Estamos atentos y lo hacemos por convicción. Por eso se invierte en medicamentos y en infraestructura médica. Incluso se han rescatado aparatos que estaban en bodegas. Pidió a las y los trabajadores del sector cuidar de los equipos y otorgar un trato amable y cálido a las familias chapanecas. El director del hospital general, doctor Heriberto Saldívar Farrera, mencionó que aunque este año ha sido difícil y de mucho trabajo, se están viendo grandes resultados. Ha habido un cambio radical. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.